Yo veré junto a ti a pesar de mi orgullo No veré porque sé que no puedo elegir Preguntando ahora días de otra lado Preguntando sitios donde tú estarás Se pide tu gesto y para las que perdimos Volveré junto a ti como cuando crees Tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo, un largo camino Si aún eres tú, si ahora soy yo Como una canción sincera y nueva Tú dime si estás, si puedo encontrar Nuestro pasado es tu mirar Oh no Tu mirar Volveré junto a ti, pues te quise y te quiero Volveré junto a ti para siempre a ser fin Volveré porque en ti queda parte de mi Al respirar el aire, limpio de incantilidad Volveré junto a tus manos, fuerte, soltando No sentirme siempre frágil como te Mamá, mamá, tú dime si estás dispuesto a intentar De nuevo conmigo, un largo camino Si de ella aún eres tú Si ahora soy yo, aquellas canciones Tuyas nuestras, tú dime si estás Ni puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Conmigo, un largo camino Si ahora tengo una canción sincera y nueva No digas que estás, ni puedo encontrar Nuestro pasado en tu mirar Oh no Tu mirar Ya no puedo elegir Tus poderes son yo De ti Tus poderes son yo